Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación por asistir, también a todos los presentes. Está Kiko representando a la Escuela de Fútbol de Bonil, Hilario Loburreño, Dani Brenes de Comar, que no ha podido asistir desde el nuevo Bonil, a mi derecha también Juan Bermúdez, alcalde, Javi Torres, jugador profesional de fútbol playa, y Keiko, gerente de la empresa Victoria Big Soccer. Estamos aquí para presentar el primer clínic de fútbol playa, en la playa de los Batele, que se va a realizar los días 8 y 9 de septiembre, que nace un poco de la idea de intentar fomentar y de intentar incentivar este deporte como es el fútbol playa, aquí en Conil, donde gozamos de unas playas maravillosas y también por mucha pasión y muchas ganas de fútbol, intentar aunar esos dos conceptos. Este es un primer paso que queremos dar para impulsar este deporte y creo que lo hacemos en las mejores manos, también con gente de la caza, con gente de Conil, como son las tres escuelas, que en todo momento hemos querido contar con ellos, y con la profesionalidad, en este caso de la empresa Victoria Big Soccer, que está representada por Keiko, y el curso, el clínic, que estará uno de los mejores jugadores de fútbol playa del mundo, como es Javi Torres, que ha ganado campeonatos del mundo, numerosos torneos, y yo creo que es un orgullo que esté aquí en Conil, intentaremos hacer un campo, la verdad, que es bastante profesional para que todos los niños y niñas de nuestro pueblo aprendan un poco más sobre este deporte. Yo ahora le voy a dar paso a Keiko, que hable un poco más de todas las características técnicas de en qué va a consistir este clínic, y nada, gracias a todos por haber hecho este evento posible aquí en Conil, y una vez más, pues seguimos sumando deportes y la verdad que muy contentos. Buenas tardes a todos, lo primero agradecer al alcalde de la ciudad por dejarnos compartir esta bonita experiencia aquí en este bonito pueblo, que ya conocemos, Javi también lo conoce de sobra, porque ha sido jugador del Conil, de fútbol, gracias a Jorge, que es el impulsor de esta idea, de este proyecto, de meter esta campaña de promoción del fútbol playa en la ciudad, gracias a Kiko, gracias Lario, gracias a Dani, gracias al Conil, que también va a estar representado en sus equipos infantiles y cadetes en el clínic. Y mirad, rápidamente os resumo la idea Victoria Big Soccer, el mundo del fútbol playa va hacia un mundo profesional, que todavía no lo es, y era el momento de que Javi, que es el capitán de la selección española, tenía ganas de empezar un proyecto, y como yo soy del mundo del fútbol profesional, pues un día nos juntamos y dijimos, venga, vamos a juntarnos tu sapiencia en el mundo del fútbol, que ha jugado, como bien ha dicho Jorge, cuatro o cinco mundiales, ha sido tres veces campeón de Europa, con la selección española, ha jugado intercontinentales, ha jugado fases clasificatorias, eso a nivel de selección, a nivel de clubes, ha jugado en Italia, en Hungría, en Bulgaria, en Portugal, en Rusia, en Francia, fijaros el activo que tenemos de fútbol playa, el embajador que podemos tener en nuestras playas, en nuestra provincia, que al final somos todo playa, somos todo provincia, y nace la idea de empezar a promocionar el fútbol playa, de hecho este verano, ya de la mano de la RAF, de la Real Federación Andaluza de Fútbol, conmigo empezamos a iniciar la promoción del fútbol playa, se creó el primer campus autorizado RAF en la playa de la Victoria en Cádiz, de ahí nace Victoria, Victoria Big Soccer, él es de Cádiz, yo también, y sale un poco esa idea. Cuando me reuní con Jorge, Jorge es un enamorado también del fútbol playa, incluso él jugó hace tiempo, y Keco, por favor, que yo quiero promocionar esta playa, esta ciudad, este fútbol, este deporte, y yo le dije, bueno, pues ahí hemos llegado en el momento justo, porque teniendo al embajador que tenemos, Javi, pues es el momento ideal, ¿no? Así que mañana vamos a hacer que muchos niños, muchos niños de Conil, representados por todos los equipos de Conil, puedan desarrollar un poco, un deporte que el 95% de los niños seguramente no lo han practicado, y yo siempre pongo el ejemplo, con la descripción deportiva que he dado de Javi, es como si en fútbol lo pudiera entrenar, pues ahora mismo Modric, o cualquier jugador de máximo nivel, y esa experiencia, pues los chicos de Conil la van a poder disfrutar mañana. Hola, buenas tardes. Nada, así que muchas gracias por todos los componentes que están en esta mesa, que hace grande, puede ser grande este deporte. Espero que os guste la idea que hemos creado para practicar este deporte. Pienso que es una idea muy buena hacerla en la ciudad que la vamos a hacer, en Conil, por lo que ha dicho Geco, por sus playas, por el ambiente que tiene el futbolero, y traer este deporte a Conil, creo que sería una experiencia muy bonita. Nada, mañana estaremos ahí en el campo de los burreños. De los Batele. De la playa de los Batele. De la playa de los Batele. Él lo ha dicho porque él, cuando estaba en el Conil, él entrenaba en el campo de los burreños, que es los avilarios, porque ya jugaba también en la selección, era quien no conocía, pero ya entrenaba en el campo de los burreños. No conocía la playa de los Batele, eso no la conocía yo. Y nada, espero que podáis aportar mi granito de arena en este proyecto y espero que a los niños de esta ciudad les guste el fútbol playa. Esperamos que sean muchos niños que se apunten a este deporte y que cada año vayan sumando, sean más niños en este deporte. Buenas tardes. La verdad es que encantado estar en esta mesa porque, sin duda alguna, el deporte mueve pasiones. Y es una de las mías. El fútbol, correr, en fin, todo. Y por lo tanto, todo lo que sea, la promoción del deporte, traer una actividad nueva a Conil, pues estamos encantados. Encantados de tener aquí a Javi, a Eko de la empresa. Bueno, Javi Torres, que lo último que hemos visto de él ha sido una chilena espectacular, que yo creo que lo ha visto todo el mundo. Así que, bueno, enhorabuena por tu trayectoria y por tu actividad deportiva. Y estoy seguro que los niños van a estar encantados. Bueno, importante que en todo proyecto estén involucrados los que verdaderamente trabajan el fútbol, en Conil, el fútbol basso. Los que hacen posible que tengamos niños y niñas que estén ahí continuamente, bueno, practicando esta actividad deportiva. Bueno, como es Kiko, Hilario, también la escuela Novo Conil, que no está aquí. Pero, bueno, que estén las tres escuelas representativas de nuestro municipio y que hacen un trabajo excelente. No solo ayudando a los niños, aprendiendo a practicar el deporte, sino que lo más importante es educándolos, ¿no? A través de la actividad física. Esto, sin duda alguna, es así, ¿no? Y, bueno, esperemos que este clínico donde van a participar niños y niñas sea la semillita, ¿no? Que sea el futuro, como ya ha dicho Javi, para que podamos tener aquí equipos que participen en las diferentes competiciones de fútbol playa. De hecho, en Conil tenemos una pista en Los Burreños que puede servir para desarrollar esta actividad. Y, bueno, en un principio, en la playa de Los Bateles, que es un espacio magnífico, amplio, donde puede haber diferentes campos y zonas de juego, ¿no? Por lo tanto, encantados con este tipo de iniciativas que os habéis fijado en Conil y que contéis, por supuesto, con la delegación de deporte y con las escuelas de fútbol de la localidad, ¿no? Esperemos que esta semillita vaya germinando y tenga un futuro importante en nuestro pueblo. Un pelotazo, ¿eh? Había tirado en un... Un artefacto... Un artefacto...